Somos sumamente felices y emocionados de lo que pasó hoy. Es un trabajo en equipo liderado por nuestro alcalde, el ingeniero Carlos Nénez Escobar, que cree en la cultura, cree en el talento de todos los calerunos. Este trabajo se viene desarrollando, pues bueno, hay que hablar también que esto no aparece de la nada. Y mucha, digamos, el 80% de los músicos que estaban hoy en Tarima, en este hermoso concierto, el ingeniero Carlos Nénez Escobar, en la anterior administración, 2008, comenzamos a formarlos. Y hoy tenemos estos grandes resultados, que bueno, que hoy tenemos la orquesta sinfónica, donde tenemos todas las áreas, cuerdas, pianos, tenemos vientos, tenemos cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, percusión, coro bueno, etc. A ustedes, comunidad caleruna, decirles que estamos trabajando fuertemente para lograr los mejores propósitos en pro y en beneficio y en reconocimiento y marca la calera. La marca la calera, mientras sea alcalde, la haremos respetar, crecer y que sea reconocida nuestro municipio para bien de todos y cada uno de los habitantes de este pequeño terruño que amamos, que queremos y que llevamos en el corazón.